Todas las noches al acostarme Nadie calienta mi lecho, nadie duerme donde duermo Nadie me da buenas noches, solo mi perro Y duermo con él encima para sentir que no duermo Su calorcillo me arropa y es algo que no está muerto Yo me conformo con él, eso es todo lo que tengo Todas las noches al acostarme tengo una cita con soledad Todas las noches cuando me acuesto, me acuesto solo con libertad Y duermo mirando arriba, los ojos fijos al cielo Siempre dispuesto al amor, mirando siempre hacia el techo Yo solo tengo mi fe, sé que es poco lo que tengo Todas las noches a la determination que no está muerto Entra 100 voltios mes, mirando siempre hacia mi Sigue, sigue, muy bien. Sigue, sigue, muy bien.